Gracias, muchas gracias compañeros en los estudios. Franci, licenciada Dariela Cáceres, Jorge Bonilla, como ustedes pueden observar a esta hora del día aquí en la Kennedy, exactamente en la calle del comercio, hay movimiento y es que los vendedores, pese a conocer que ya hay pues algo decretado de que no estén en la calle, un estado pues en este lugar de no salir de las casas, ellos mencionan que para comer necesitan vender. Y es por ello que se han venido a este lugar. Caballero, ustedes continúan vendiendo. Aquí vamos a estar, a donde Dios lo permita. Aquí vamos a estar porque tenemos necesidad y tenemos deudas que pagar también. Las autoridades de la alcaldía municipal ya les han mencionado a ustedes que ya no pueden laborar. Solo nos dieron dos horas para poder vender, para terminar lo que tenemos. Pero si les dieron la oportunidad entonces. Sí, si nos dieron la oportunidad dos horas, ya se va a cancelar más bien, ya se va a cerrar el mercado. Bueno, muchas gracias. Aquí al caballero, el vendedor madre, usted anda comprando. ¿Qué anda buscando hoy? Cebolla. ¿No tenía en su casa? No, 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 no tengo, no tengo. ¿Y ha encontrado todo lo que ha buscado? No, no, ya no hay aquí, aquí mira, no hay mínimo, no hay mínimo. Bueno, compañeros, cabe mencionar que muchas personas nos han mencionado, pues que aquí en el lugar ya no hay arroz, ya no hay frijoles y los pocos huevos que quedan aquí se están vendiendo a 130 lempiras. Y esto porque ya solo están contados, ya solo hay que uno que otro cartón. Pero sí hay bastante movimiento todavía en este sector. Señor, ¿escuchan ustedes? Mencionaba el caballero que les han dado dos horas para que terminen de vender sus productos. Ya elementos de la alcaldía municipal del Distrito Central se encuentran apostados en una de las esquinas listos para que pasadas las dos horas, pues ellos les van a desalojar de aquí, de este lugar. Caballero, ¿qué anda comprando? Verduras. ¿Ha encontrado todo lo que ha buscado? Algunas cosas. ¿Qué no han encontrado aquí? Tomate, por ejemplo. No, tomate no hay. Los huevos están muy caros. ¿A cómo están los huevos? 130 están pidiendo por el cartón de huevos. Bueno, escuchen ustedes, compañeros. Esto es por versiones de las personas que andan comprando en este lugar. También aquí hay puestos de verduras. Vamos a acercarnos a las personas. Mi amigo, solo tienen dos horas ya para terminar de vender. Este producto se arruina porque son bananos. Correcto, este producto se arruina, son bananos y la gente quiere comprar porque no hay comida allá. ¿Y qué van a hacer con este producto? Tenemos dos horas para vender, supuestamente. ¿Y lo que les quede, qué van a hacer? Sí, no sé, lo vamos a ir para nuestras casas. ¿Y a que se arruine? Hay que comerlo, porque no hay de otra. A solo que les den permiso de vender un poquito más. Bueno, compañeros, esto es el ambiente que se vive en la colonia Kennedy Calle del Comercio. Las personas continúan comprando y otras vendiendo y están a la espera nada más de dos horas para que ya se les desaloje de este sector. El cartón de huevos a 130 lempiras. Con este contacto voy a retornar con ustedes en imágenes de Gerson López. Muchas gracias, Tiersi Paz.